Quiero ver bailar a mi amor por amor Quiero ver gritar a tu amor por amor No me sienta mal que me mires sin piedad No puedo evitar la tormenta sobre el mar Cuando hay mar Prefiero escuchar tu silencio y lo que dices Sin hablar en primer lugar Como siempre pongo mi ansiedad No pienso quemar Ni un minuto lejos de mi hogar Te invito a cruzar mil tormentas Sobre el mar Cuando hay mar No me sienta mal que me mires sin piedad No puedo evitar la tormenta sobre el mar No me sienta mal que me mires sin piedad Cuando hay mar No pienso quemar Ni un minuto lejos de mi hogar Te invito a cruzar mil tormentas Sobre el mar Cuando hay mar No me sienta mal que me mires sin piedad No me sienta mal que me mires sin piedad No me sienta mal que me mires sin piedad No me solo me siento